¿El amor nos lleva a ser locuras solo superadas por las películas de ficción que tanto apreciamos en los cines? ¿O puede el amor ser el inicio de la locura? Pues este es el caso de Lisa Nowak, un astronauta de la NASA que había estado en el Discovery meses atrás. En el 2007, emprende el peor viaje de su vida, el cual acabaría con todo tal y como lo conocía. Pero ese viaje no sería el espacio. Además, tendría que viajar de urgencia al estado de Florida desde el estado de Texas, más de 1.500 kilómetros para llegar a su destino. Amor enfermizo Lisa, a pesar de estar casada, sostuvo una relación de dos años con su colega de misión en el Discovery, William O. F. Lane. Tuvieron un amor apasionante, o al menos para Lisa, quien pensaba abandonar a su esposo para irse del todo con William, lo fue. Pero se derrumbó cuando descubrió la triste realidad. William había conocido otra mujer, unos 15 años menor que Lisa. Su nombre era Colin Shipman, ingeniera de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Lisa tenía el acceso al email de William, por lo cual descubrió conversaciones subidas de tono con Shipman. Descubrió entonces que William y Shipman se verían en Texas en un par de días. Después, ella volvería al estado de Florida, y fue ahí donde comenzaría a hacer un macabro plan. Tendría que recorrer en carro 1.500 kilómetros en el transcurso que Shipman tomaba su avión para llegar a Florida. Fuentes afirman que para cumplir esa hazaña, Lisa tuvo que usar un pañal durante el viaje para no hacer paradas innecesarias. Se armó con una pistola de aire comprimido, un cuchillo, un martillo y gas pimienta. La estrategia por tierra le salió de maravilla, porque llegó antes que el vuelo de Shipman. La esperó afuera del aeropuerto, con una peluca que ocultaba el color de su pelo, la reconoció y la siguió hasta el parqueadero. Shipman sintió que la perseguían y llegó a su carro a sal, donde Lisa la interceptó y la engañó para que le abriera la ventana del auto, a lo cual ella aceptó, pero cometió un grave error. Lisa no perdió el tiempo y rápidamente le aplicó el gas pimienta que tenía listo en su mano y se abalanzó sobre ella, intentando reducirla, pero Shipman aceleró su vehículo y venciendo el temor que afrontaba en ese momento, logró salir y llamar a la policía, con la suerte de que la policía atrapó a Lisa tratando de ocultar las armas con las cuales había atentado contra Shipman. Se le acusó de intento de asesinato, a lo cual Lisa se defendió alegando que solo estaba tratando de asustarlo, pero la declaración de Shipman fue contundente con una frase que describe el momento del ataque, una expresión escalofriante de rabia ilimitada y alegría. Shipman sabía que si no hubiera huido de ese lugar, hoy estaría muerto, pero el juez consideró que tras la declaración de culpabilidad por parte de Lisa y los delitos de agresión y allanamiento de vehículo, y debido a que Lisa no tenía antecedentes penales, decidió darle solo un año con libertad condicional, claramente con ciertas condiciones como no acercarse a la señora Shipman y escribirle una carta con sus más sinceras disculpas, adicional a servicio comunitario. En pocas palabras, se podría decir que la sentencia fue leve para Lisa. Bueno, hasta aquí ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video, déjame un like. Si tienes algún caso que te gustaría que investigara, no te olvides en ponérmelo en los comentarios, voy a estar investigando y subiendo más contenido. Así que, apoyo, apoyo.